¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranojas Gamer Como podéis ver aún no tengo la voz al 100% Y entre eso y que esta semana viene movidita os tengo que traer la guía del evento aniversario Que comienza con todos los ultra bonus Vais a ver más de un vídeo interesante además también del fin de semana del Tingo Rocket Entonces este lunes quería hacerlo un poco chill out, un poco noticias variadas Pero sobre todo una que a mí me ha impactado bastante tras el GoFest de Berlín Que bueno, ya ha pasado, espero que todos los que hayáis podido asistir lo hayáis pasado genial Y los que no, bueno tenemos ahí los ultra bonus y eventos de esta semana como digo para aprovecharlos al máximo Pero voy a traeros un par de noticias de Pokémon Go interesantes, sobre todo de Niantic ¿Vale? No es solo basado en Pokémon Go y ahora os traeré un poco esa historia que os quiero contar Que os va a resultar, yo no sé si graciosa o curiosa, no sé cuál es la palabra Pero creo que para empezar el lunes tranquilitos os puede venir bien Voy a comenzar por daros una alegría, yo no sé hasta qué punto esto es creíble Pero Niantic no se olvida de Kegleon y demás Pokémon que aún no han salido De hecho bueno, nombran un poquito ahí a Zoroak y tal Bueno, noticia de Nintenderos tampoco fríéis mucho, no por nada Es que hace unos meses también dijeron que Kegleon saldría a primeros de año Pero, ¿de qué año? Ah, no lo dijeron, no lo dijeron Pero bueno, que sí que están ahí, que no han salido porque tienen ciertas características especiales de transformación y tal Pero que están ahí, yo que Kegleon ya lo espero para el Go Tour de joven No nos engañemos, pero bueno, saber que la propia empresa se acuerda de sus Pokémon olvidados Sobre todo para platinar medallas, pues oye, es una alegría Aparte de esto, no sé si sabéis que bueno, ahí hay una parte positiva y otra negativa Niantic se está embarcando en muchos proyectos Buenos o malos, también os digo que no todos Para los que os guste la NBA, el baloncesto en general, NBA All World Es un nuevo proyecto de Niantic No sé muy bien de qué trata, porque he visto imágenes por encima Y parece que tienes que capturar jugadores con una pelota No me ha quedado muy claro A mí la verdad es que de los proyectos nuevos, los que más me molan, por ejemplo, es Peridot Este que está implementando ya Campfire Que es algo que os quiero traer un vídeo exclusivo La nueva red social para comunicarse directamente por grupos Trae muchísimas cosas Pero bueno, hay proyectos que siguen en marcha Y hay otros proyectos de Niantic que se han tenido que cancelar De hecho, han tenido que despedir No sé si es un 8% de plantilla Más o menos unos 80 trabajadores aproximadamente Porque hay otros proyectos que no están saliendo excesivamente bien ¿Significa esto que Niantic se va a ir a la quiebra? Ya os digo yo que no, factura millones y millones y millones Solo con Pokémon GO, que es un proyecto estrella También os digo que igual mejorar ciertos aspectos en el juego Ya no me voy a meter en el PVP o en eventos ¿Qué caja semanal me habéis puesto esta semana? Yo os lo vi y dije, no, no puede ser Vamos a ver Objetos premium, o sea, la MT y el Pococho Es que me da pereza gastarme la Pokémoneda En fin, la empresa va mejor, peor Yo tengo expectativas este mes en Pokémon GO No os lo voy a negar Pero tras estas pequeñas noticias Vamos a decir, vamos un poco al meollo del asunto Y es el GO Fest de Berlín La mayoría ha salido bastante contento Con un porcentaje Shinies Bueno, equiparable a otros GO Fest La verdad que es el evento grande de Pokémon GO No nos olvidemos Han tenido investigación especial Tenemos un buen ultra bono en los que no hemos ido Pero hay otros que en vez de llevarse Shinies O llevarse buenos Pokémon exclusivos Como Snorlax, Sombrero, Vaquero Se han llevado un huevo Pero un huevo, un huevo O sea, un huevo de adorno del GO Fest Que han robado Voy a explicaros bien Hay un usuario en Twitter Creo que he borrado el nombre Pero bueno, os lo dejo por aquí igualmente Está público, no es que yo haya indagado mucho Que además de asistir Al GO Fest de Berlín Presencial Nada de Fly Nada de Red Bull Alas, como queréis llamarlo Él ha ido a patita caminando Y ha disfrutado de eso Pokémon GO Fest de Berlín Y no se le ocurrió otra cosa Que robar uno de los adornos Ya sabéis que hay diferentes áreas Dentro de los hábitats Del parque y tal Pues se llevó uno de los huevos de Pokémon GO De decoración ya te digo yo Que a mí, por ejemplo, no me vendría tampoco mal Pero no se me ocurre robar eso Pero es que encima lo publicas en redes sociales What the fuck Todo bien ahí en casa Pues no contento con ello El jugador no es un jugador cualquiera Que digamos, bueno, si juega Pokémon GO Ha hecho la gracia No, 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 no Un jugador ya con cierta experiencia A mí me ha dado por indagar un poco En su cuenta de Pokémon GO Porque todo lo suba a redes Es el típico que todo publica en redes Y me he encontrado una cuenta bastante potente O sea, unas incursiones Hechas a un número De haberse dejado pasta Seguro Unos cienes Que ya los quisiera Yo que también llevo jugando Desde la beta de Pokémon GO Antes de que saliera en España ¿Pero qué ha ocurrido? Vamos a ver Miantic hay cosas Que no se entera O que no quiere enterarse Como por ejemplo Que podrían mejorar Ciertos aspectos del juego Parece ser que solo oyen un 5% Ya sabéis un poco la broma Pero esto sí se dio cuenta O se lo chivataron Yo no sé muy bien qué pasó Pero Niantic se coscó Que le faltaba uno de sus huevos Que imagino reciclaran Para otros eventos Aunque no lo reciclen Que era suyo Y este usuario de Twitter Y usuario Entrenador Pokémon Lo había mangado Y no contento con ello Lo había publicado en redes sociales ¿Cuál ha sido la respuesta de Niantic? Ban Ban Baneo permanenta La cuenta de Pokémon GO De este entrenador Que yo no quiero saber Cuánto dinero llevaría He echado a la cuenta Realmente yo que si me pongo a pensar También llevo un dineral Y la mayoría también Pero hay cuentas y cuentas La mía no está como ella Ni de broma Baneado Evidentemente este usuario Que por lo visto Publica hasta Que desayuna En Twitter Lo comentó Oye Me han baneado la cuenta No sé por qué Claro al principio Choca ¿no? Porque dices tú Bueno Dice que no ha usado ban Es verdad Que a veces Niantic Se puede equivocar Cualquier empresa Y si te banean Y no has utilizado Nada de terceros Lo reclamas Y te revisa Ok Pero claro Nos podemos revisar Precisamente la cuenta Del entrenador de Twitter Y vemos que Oye igual Ese huevo robado Tiene algo que ver Con el baneo ¿Es lícito o no es lícito Penar con un delito? Porque al final Es un delito El llevarse el huevo Por poca broma que sea Es un delito Penarlo con tomar medidas Sorpresarias Dentro del juego Pues yo no sé Si es legal o no Pero las risas Nos las echamos Porque además La historia No finaliza aquí Queridos amigas y amigas No, claro que no Claro que no El usuario imagino que No sé si ha arrepentido O más bien preocupado Por el van Recibido Cogió ese huevo Se lo echó a cuestas Imagino que volvería Al GoFest Si no me equivoco Claro Ayer domingo Seguía en marcha Y habló con el personal De Niantic Y de nuevo Lo vuelvo a apuntar En su Twitter Porque su diario Personal es maravilloso Esta gente que utiliza La red social Como diario Además dice que El personal de Niantic Fue muy amable Evidentemente Devolvió el huevo Pidió disculpas Imagino Y pidió que le devolvieran La cuenta Niantic dijo Que tomaba nota Que en un ratito Pues la volvería A tener activa Tal cual Yo lo estaba leyendo Y pensaba No puede ser No puede ser Sí, sí puede ser Efectivamente En una hora Tenía su cuenta De regreso Y Niantic su huevo O sea La historia es un final feliz Pero Yo Conforme iban pasando Las horas Y iba leyendo Las actualizaciones Pensaba Es surrealista esto Sé que muchos vais a pensar Madre mía En vez de tomar Empresarias Podían regalar El juego Podían tal A lo mejor Deberían haber denunciado El usuario Y banearlo No era la solución Sí, yo Puedo estar de acuerdo Con vosotros Pero no me digáis Que tú la historia La lees Y dices Parece de película O sea Robas un adorno De un escenario Que lo publicas En redes sociales Y te quedas Sin cuenta de Pokémon GO Te toca ir a devolver El huevo Hablar con el personal Para que te la devuelvan Y todo esto Lo cuentas En una red social Es increíble Se pueden aprender Varias moralejas De esto La primera Evidentemente Niños y niñas No robéis nada No, ya fuera de broma Me parece De broma Que tengamos que andar Imagino Vamos Por lo que he podido leer Que no era un niño Esto no se hace A mí me daría vergüenza Además hubo gente Que respondió al tuit Diciendo Oye Es verdad Que es que yo lo he visto Salir con el huevo cargado O sea Yo iría a un safari A mí no se me ocurre Llevarme Nada Es que No entiendo muy bien Pero aparte de la moraleja De no robar Nos vigilan Tenemos pajaritos Por todos sitios Y bueno Yo no sé Si está bien hecho No está bien hecho Pero desde luego Para que el usuario Se dé cuenta De que lo que ha hecho No está correcto Y te pasar la vergüenza De llevar el huevo De vuelta y parís Disculpas Bien le ha salido La jugada a la empresa Así que Chapo Que no quita Que tienen que arreglar Mil cosas Así que esto no es lo principal Yo os cuento una anécdota La caja semanal Me tiene muy indignada Es la verdad Pero como sé también Que hay otras cosas Que os van a molar En el resto del mes Bueno Vamos a Hacer ahí un stand by Pero os quería contar Esto un poco Pues para iniciar la semana Con una sonrisa Poco más os puedo contar Realmente Quitando eso Que Niantic Bueno Ha tenido que cancelar Ciertos proyectos Y por ende Echar a O limitar Un poco la plantilla No significa Que Pokémon Go Se vaya Al traste Tampoco quita Que ellos mismos Se encarguen el juego Si no mejoran X cosas Por supuesto Pokémon que no están Olvidados A pesar de que Pensemos que sí Y esa anécdota Un poco Antes de comenzar El sexto aniversario Porque empieza El sexto Madre mía Sexto año Que ya lleva Pokémon Go Entre nosotros Con ultra bonus Y con muchísimas cosas Que os informaré Por supuesto Espero que el vídeo Por lo menos Haya sacado una sonrisa Y nos vemos En el próximo Aquí en Paranoias Gamer Un saludo ¡Suscríbete al canal!